¡Venga, los hermanos! ¡Venga, mi hermano! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, papá! ¡Que salga el padrino de la fiesta! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Qué chulo! ¡Qué buen día! ¡Hacemos pedazos de la pizza! ¡Echa el bolo! Oigan, bueno, pues vamos a prepararnos porque les tengo una botana deliciosa para este dominguirri al extremo. Me refiero al señor chicharrón que pesa más de un kilo. ¿Qué les parece si vamos a verlo en ¡La pura sabrosura! Aquí está mi compadre Alexis. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Román. Pues venimos por los mejores chicharrones de la Camirucha. Así es. ¿Se va a armar o no se va a armar? Claro, se van a armar aquí. Y cómo no se va a armar si está para chupárselos de dulces. Primero porque escuchen nada más lo que lleva esta garnachita callejera. Tenemos 12 tipos de charrones entre chicos, grandes y megas. ¡Cara! Cuatro diferentes preparaciones. Perfecto, hermano. Y bueno, ¿cuánto necesito para comprarme un chicharrón? Desde 15 pesitos, el más barato, hasta 65, que es el más grande. ¡Ah, caray! ¿Qué tanto tiene el más grande? El más grande lleva a pesar hasta kilo y medio, ya que lleva todos los ingredientes que tenemos, que es la crema, col, cuerito, jitomate, pepino, piña, jícama, zanahoria, aguacate, salsa, un chiquito en polvo, polvitos dulces, una salsa que hacemos aquí, de la casa, y el ajo joli dulce. ¡Ah, ellos tienen de todo! ¡Hasta piña! ¡Hasta piña! ¡No, falta el pastor ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Una delicia colosal que alcanza hasta para dos personas y saciar el antojo. ¡Dios mío! Sin duda, un paraíso para todos los amantes de los chicharroncitos preparados. ¡Mire qué chulada! Ahora sí, solo falta una cosita para que esté listo este chicharroncito, y es clavarle el diente para ver qué tan bueno está. Bueno, qué les digo, está clarísimo que esto sin duda tiene las tres B de bueno, bonito y barato, así que se acaban de ganar la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¡Ay, ay, ay! Oye, de por sí soy fan del chicharrón, yo. Y no, me pones esto en la pantalla. ¿De qué chicharrón prensado? De todos, de todos. ¡Ah, perfecto! A mí me dio Alex. ¡Ay! Y bueno, pues ya se la saben. Si quieren que vayamos a su negocio a ver las tres B de bueno, bonito y barato, síguenme en mis redes sociales, Ramal Chef, en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí los espero para Coto Real y para que se pasen unos pasos de baile, ¿no? ¡Gracias, Mirami! Sí, sí. Oye, riquísimo, mi querido Fernando. ¡Ay, sí! Se veía bien bueno, la verdad.